Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California. Para mí, Tijuana es todo. Le tengo un gran amor a mi ciudad y bueno, en ese esquema he tratado de retribuirle y de regresarle parte de lo que me ha dado y por eso mis participaciones ciudadanas. Yo creo que el trabajo de todos los tijuanenses, desde las diferentes plataformas donde se participan, es lo que verdaderamente hace a Tijuana lo que es. Todos contribuimos en lo poquito que podemos aportar, en la parte que nos gusta y que nos apasiona y finalmente eso es lo que ha hecho a Tijuana esta gran ciudad que es. Esa gran riqueza cultural, esa gran riqueza étnica que tenemos los fronterizos, que siendo orgullosamente mexicanos somos muy diferentes al resto de México.